Desde 2018 iniciaron un cambio de imagen corporativa a la que se inserta su actual marca Perla Gris. Es parte del proceso por el que ha transitado la entidad Cienfueguera con una elevada demanda del mercado nacional y el reto de la exportación. Pero ahora suman a su cotidianidad otras acciones vinculadas al patrocinio de la primera feria internacional Exposur 2023. Lanzando nuestra página institucional en la cual las personas van a poder acceder a ella, ver quién es Cementos sin Fuego, conocer un poquitito de nuestra historia, cómo funcionamos y van a tener una descripción por supuesto de cada uno de los productos a la hora de que quieran conocer qué cemento pudieran usar en determinados momentos, pues ahí van a encontrar una explicación de cada uno de nuestros cementos. Desde nuestra propia página web va a tener un enlace a las plataformas en las que pudieran estarlo adquiriendo. Precisamente en una feria comercial con estas características no solamente estamos buscando clientes, también queremos adquirir nuevos proveedores de servicios, de materias primas, de maquinaria, todo lo que pueda ofrecernos esta oportunidad, principalmente con aquellos empresarios extranjeros que estén allí presentes, con los cuales nosotros tenemos también, vamos a invitar nosotros también a algunos de nuestras arterias de proveedores, pero igual todas las oportunidades que en ese contexto se nos den, bienvenido sea, estaremos conversando con ellos, cuáles son sus recursos, cuáles son sus ofertas que desde el punto de vista para Cementos sin Fuego sean beneficios. Por otra parte, la empresa Cienfueguera Geocuba, desde los procesos productivos de su agencia gráfica, contribuirá a la entrega de materiales, artículos y tecnología imprescindibles para la socialización del evento. Como patrocinadores vamos a aportar la impresión diaria de 300 boletines en blanco y negro y 50 a color, vamos a hacer la impresión de invitaciones, credenciales, vamos a hacer también la impresión de posavasos para todos los estanes de la feria, por supuesto con el logo que va a estar en vigor en la feria, también vamos a donar 50 juegos de agendas de diferentes tamaños, grandes, medianas y chicas para el desarrollo de la feria y bueno, de manera general, la empresa también va a hacer unos vuelos con dron, tanto antes como durante como después de la feria, para evidenciar el transcurso de la feria y poder hacer videos promocionales tanto de las áreas exteriores como tal de la feria. Ellos insertan entre una decena de empresas que ya alistan las condiciones para garantizar un exitoso desarrollo de Exposur 2023 que acontecerá del 14 al 17 de septiembre en Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notisur.